El imperio mongol dominó Asia desde el mar negro hasta la península de Corea después de las conquistas iniciales de su fundador Genghis Khan, el primer gran Khan o gobernante universal, Genghis forjó el imperio uniendo las tribus nómadas de la estepa asiática y creando un ejército devastadoramente efectivo basado en una caballería rápida ligera y altamente coordinada, expertos jinetes y arqueros los mongoles demostraron ser imparables derrotando ejércitos en irán rusia europa del este china y muchos otros lugares, los descendientes de Genghis gobernaron una parte del imperio los cuatro canatos el más poderoso los cuales fue la dinastía mongol yuan en china establecida por Kublai Khan aunque no son famosos por crear maravillas arquitectónicas duraderas o instituciones políticas los mongoles hicieron una contribución significativa a la cultura mundial de finalmente conectar los mundos oriental y occidental a través de rutas comerciales ampliadas embajadas diplomáticas y el movimiento de misioneros y viajeros de Eurasia al lejano este en el año 1206 cuando Temujin hijo de Yesugei fue elegido Genghis Khan de una federación de tribus a orillas del río Onon debe considerarse como el comienzo del imperio mongol antes de 1206 Genghis Khan era solo uno de los líderes tribales que luchaban por la supremacía en las regiones esteparias al sur y sureste del lago Baikal sin embargo sus victorias sobre los Quereit y luego los Naiman turcos le otorgaron una autoridad indiscutible sobre todo lo que ahora es mongolia el primer ataque entre 1205 y 1209 fue dirigido contra el reino Tangut de Zixia un estado fronterizo del noreste de china y terminó en una declaración de lealtad del rey Zixia una campaña posterior estaba dirigida al norte de china que en ese momento estaba gobernada por la dinastía Tungusik Jin la caída de Beijing en 1215 marcó la pérdida de todo el territorio al norte de Wanghe durante los años siguientes el imperio yin se vio reducido el papel de un estado intermedio entre los mongoles en el norte y el imperio chino en el sur se lanzaron otras campañas contra asia central en 1218 el estado de Karakitay en el este de turquistán fue absorbido por el imperio el asesinato de súbditos musulmanes de Gengis Khan por los Quaremsmians condujo a una guerra con el sultanato de Quarems en el oeste de turquistán Bukhara, Samarkanda y la capital Urgench fueron tomadas y saqueadas por ejércitos mongoles las tropas avanzadas incluso penetraron en el sur de Rusia y asaltaron ciudades en Crimea la una vez próspera región de Quarems sufrió durante siglos los efectos de la invasión mongol que provocó la destrucción de las ciudades más prósperas en 1227 los dominios mongoles se extendieron sobre las vastas regiones entre los mares del caspio y china limitando al norte con el cinturón de bosques escasamente poblados de Siberia y al sur con el pamir el tíber y las llanuras centrales de china este imperio contenía una multitud de diferentes pueblos, religiones y civilizaciones los asombrosos logros militares de los mongoles bajo Gengis Khan y sus sucesores se dieron a estrategias y tácticas superiores más que la fuerza numérica los ejércitos mongoles estaban compuestos principalmente por caballería lo que les proporcionaba un alto grado de movilidad y velocidad sus movimientos y maniobras fueron dirigidos por señales y un servicio de mensajería bien organizado en la batalla confiaban principalmente en arcos y flechas y recurrían a la lucha cuerpo a cuerpo sólo después de haber desorganizado las filas del enemigo las armas y tácticas mongolas eran más adecuadas para llanuras abiertas que para regiones montañosas y boscosas para el aseo de ciudades amuralladas con frecuencia obtuvieron asistencia de artesanos e ingenieros de pueblos conquistados técnicamente avanzados como chinos persas y árabes otro factor que contribuyó al éxito abrumador de sus expediciones fue el hábil uso de espías y propaganda antes de atacar solían pedir la rendición voluntaria y ofrecían paz si esto era aceptado la población era perdonada sin embargo si se tenía que vencer la resistencia se procedía sin misericordia perdonando sólo a aquellos cuyas habilidades se consideraban útiles en el caso de la rendición voluntaria los miembros de las tribus o los soldados a menudo se incorporaban a las fuerzas mongolas y se los trató como federados los ejércitos mongoles por lo tanto a menudo consistían en sólo una minoría de mongoles étnicos durante las primeras etapas de la supremacía mongol el imperio establecido por gengis asorbió civilizaciones en las que se había desarrollado un poder estatal fuerte unificado y bien organizado sin embargo la organización social de los mongoles se caracterizó por el pastoralismo y un sistema descentralizado de clanes en las primeras fases de la conquista los mongoles generalmente intentaban imponer la estructura social de las estepas a sus nuevos sujetos era costumbre los mongoles esclavizar a una tribu conquistada estos esclavos se convirtieron tarde o temprano en una parte integral de la tribu conquistadora en las áreas conquistadas se adaptó un procedimiento similar grupos de la población establecida generalmente aquellos que viven en cierto territorio se convirtieron en propiedad personal de los líderes militares mongoles que explotaron las fuerzas económicas locales como quisieron no se hacía uso de la maquinaria estatal existente o la burocracia y las antiguas divisiones políticas fueron completamente ignoradas tampoco hubo ningún intento organizar a los numerosos líderes mongoles locales que disfrutaban de un alto grado de independencia de la corte de los khans la explotación despiadada bajo una fuerte presión militar fue por lo tanto característica de la primera fase de la dominación mongol que se dice que duró hasta aproximadamente 1.234 unos siete años después de la muerte de jengis khan el poder central descansaba en el khan que era asistido por consejeros militares y políticos la organización militar altamente jerarquizada de los mongoles no tenía una contraparte política o administrativa sin embargo la influencia de los concejales que fueron nombrados por el khan independientemente de su nacionalidad fue grande otros concejales eran uigures durante algún tiempo el idioma uigur se utilizó tanto en la cancillería de la corte como el mongol la economía de las áreas conquistadas no se organizó adecuadamente durante el periodo de conquista no había un sistema financiero único para todo el imperio o incluso para gran parte del mismo y fueron al menos en las primeras fases del gobierno mongol perjudiciales para el progreso económico y la prosperidad el imperio mongol no era bajo jengis y sus sucesores todavía un estado en el sentido normal de la palabra sino una gran aglomeración de territorios muy diferentes mantenidos unidos por la dominación militar se consideraba que el imperio no era propiedad personal del khan sino la herencia de todo el clan imperial ya en la vida de jengis el imperio se dividió entre sus cuatro hijos favoritos en hulus una palabra mongol que denota la supremacía sobre un cierto número de tribus en lugar de un territorio claramente definido tolui el más joven recibió la parte oriental la patria original de los mongoles junto con las partes adyacentes del norte de china ogodei se convirtió en gobernante de la parte occidental de las estepas el norte moderno de Xinjiang y el oeste de mongolia shagatay recibió las tierras de karakitay el hijo mayor hochi seguido de su hijo batu gobernó sobre el suroeste de siberia y el oeste de turquistán un área más tarde conocida como el territorio de la horda de oro a estos cuatro imperios mongoles se agregó un quinto cuando uleghu un hijo de tolui completó la conquista de irán irak y siria y se convirtió en el fundador de la dinastía ilkanit en irán ogodei khan consolidó aún más el aparato estatal mongol al nombrar a los miembros de los guardaespaldas y ministros imperiales como gobernadores regionales realizar un censo e imponer un sistema impositivo adecuado en 1235 se seleccionó una capital karakorun en mongolia en términos de conquistas ogodei continuó donde lo había dejado a su predecesor y con la ayuda del talentoso general subutai conocido como uno de los cuatro a huesos del can hizo campaña contra los yin en 1230 la capital yin de kaifen cayó en 1233 y la campaña de 1234 provocó el colapso total y final del estado yin corea fue asaltada repetidamente en este periodo también parecía que eso la muerte de ogodei en 1241 salvó a europa de nuevas incursiones ya que los líderes mongoles se vieron obligados a regresar a karakorun para elegir un nuevo khan los siguientes dos khan serían guyut khan y monje khan pero sería kublai nieto de hengis que mostró la mayor ambición y quien llevó las conquistas mongolas a un nivel completamente nuevo el año de la adhesión de kublai al trono marca un punto inflexión en la historia del imperio mongol en teoría kublai era como gran khan el gobernante de un imperio que se extendía desde china y corea hasta irán y el sur de rusia pero la diversidad de los países subyugados se hizo sentir cada vez más kublai llegó a considerarse a sí mismo como un emperador chino más que cualquier otra cosa en 1271 se declaró a sí mismo el emperador de china y su nueva orden la dinastía yuan que significa origen o centro kublai que demostró ser un administrador tan capaz como conquistador organizó su enorme estado en 12 provincias y promovió el comercio a través de impuestos beneficiosos para los comerciantes el fomento del papel moneda y la mejora de las redes de carreteras y canales para un mejor transporte de mercancías sin embargo kublai no estaba satisfecho y lanzó dos ataques contra japón en 1274 y 1281 ambos fracasarían como resultado de una resistencia local acérrima y tormentas terribles que los japoneses llamarían kamikaze o vientos divinos sin inmutarse kublai lanzó ataques en el sudeste asiático con invasiones de vietnam en 1257, 1281 y 1286 birmania 1277 y java 1292 con todas logrando sólo resultados mixtos parecía que el imperio mongol había alcanzado su cenit y el siglo 13 ahora sólo vería un declive a partir de 1260 el imperio se había convertido en una federación de canatos bajo la soberanía cada vez más teórica del gran kam frecuentemente enfrentados entre sí en asia central tras una fase de expansión comenzó su declive a la muerte de caidu en 1301 mientras se turquizaba e islamizaba progresivamente tras sufrir el embate de tamerlán y la presión de los rusos se dividió en varios canatos que fueron progresivamente absorbidos por el imperio ruso al oeste el canato de kitkap o de la horda de oro en siberia occidental impuso su autoridad a los principados rusos y llegó a amenazar bizancio debilitado por la rebeldía de los príncipes de moscú perdió definitivamente el control sobre moscovia en 1480 y se dividió en los canatos de kazán astrakán y crimea el último de ellos logró resistir el expansionismo ruso hasta finales del siglo 18 el declive final del poder mongol en china comenzaría durante el reinado de togon temur en el cual hubo disturbios generalizados que a menudo tomaron la forma de rebeliones locales contra las autoridades mongolas las razones de este desarrollo fueron principalmente económicas la situación del campesinado era desesperada en muchas áreas los pequeños agricultores e inquilinos tenían que cargar con los impuestos excesivos y los impuestos de aduana la arbitrariedad de los nobles y funcionarios mongoles causó resentimiento general entre todos los chinos parece que la clase dominante mongol nunca pudo establecer relaciones satisfactorias con la población agrícola de china en las provincias del sudeste agrícolamente la región más rica y por lo tanto más despiadadamente explotada de todo el imperio las rebeliones fueron particularmente numerosas cuando las líneas de comunicación entre el norte del sur fueron cortadas por las rebeliones la situación en la capital se volvió precaria el papel moneda dejó de tener valor y el tesoro pronto se agotó gradualmente cada vez más chinos educados fueron conquistados por la causa de los rebeldes quienes a su vez aprendieron de ellos cómo abordar los problemas de la administración y la guerra con una economía débil y acosada por los hambrunas y las rebeliones localizadas la dinastía mil pudo aporarse de china en 1368 al final los mongoles se habían convertido en parte de las sociedades sedentarias que habían conquistado tan fácilmente lo que los hacía susceptibles como cualquier otro estado a la toma de control por parte de aquellos dispuestos a adoptar nuevas ideas y tecnologías